Es lo que hemos, desde el primer momento, solicitado, conforme a la prueba incorporada. En el debate se vio claramente que lo que se planteó en la instrucción era absolutamente ajustado a la prueba y la consecuencia ha sido la sentencia que todos hemos escuchado en el día de la fecha. Lo que afectó a este viejo y curtido abogado, con mucho dolor, es que para defenderse, seguramente mal aconsejada, la joven recurrió a decir que su padre la golpeaba y a enlodar la imagen de un hombre que ha quedado demostrado categóricamente con la prueba incorporada, que era un buen padre de familia, era una persona absolutamente honesta, era un trabajador honrado, que administró los bienes propios y de su hija con total corrección y no me parece que, aún ante la necesidad de la defensa, haber enlodado su nombre señalando que golpeaba a su hija. Una situación muy difícil porque englobaba a una familia, a su hija, con prisión perpetua, a su yerno, también en la misma situación. Sí, bueno, pero todos los seres humanos nos debemos hacer cargo de nuestros actos. Por lo tanto, la responsabilidad por haber producido semejante homicidio, cuádruplemente calificado como venía traído de la fiscalía, hace que, bueno, el responsable debe hacerse cargo y no parece pertinente enlodar la imagen de su padre de esa manera.